Me llamo Emanuel Galeto, coordino el programa de conservación de Parque Patagonia. Hoy les voy a contar cómo hacemos el arreo de guanacos. A primera hora del día chequeamos que todas las partes que conforman la manga, donde van a ser encerrados los guanacos, estén funcionales y estén todo ok. Luego chequeamos que las motos que usamos estén funcionales, les cargamos combustible. Una vez que está todo ok, salimos al campo. En primera instancia a los alrededores de la manga, a buscar grupos de guanacos que puedan ser arriados y dirigidos hacia el interior de la manga. Una vez que detectamos un grupo de guanacos, nos juntamos las cuatro personas, las están manejando las motos, definimos una estrategia de cómo serían las mejores opciones para guiar al grupo de guanacos hacia el interior de la manga. Al inicio el grupo de guanacos intentamos que se junte, como para evitar que se dividan, que es el primer objetivo. El principal objetivo es que los animales lleguen en el grupo familiar. Una vez que nos ubicamos, empezamos a guiar a los guanacos hacia la manga, siempre respetando el ritmo que ellos imponen. Nos intentamos ubicar detrás del grupo, en forma de B, o sea, dos motos al frente, como a la par del grupo, y dos motos que van empujando al grupo. Una vez que llegamos a la manga, eso pueden ser varios kilómetros, y una vez que ingresamos a la manga, ahí sí nosotros aceleramos un poquito la velocidad para evitar que los animales, al notar la manga y sentirse encerrados, se peguen la vuelta. Pero bueno, la manga, al ser segura, una vez que los animales están dentro, es muy raro que se nos escape. Cuando llegamos al inicio de la manga, cerramos un par de cortinas con media sombra, hasta un corral mucho más fijo y seguro, donde los guanacos van a permanecer dentro hasta que logremos subirlos dentro del trailer.